El fin de semana nos ha dejado los días principales de las fiestas en honor al Arcángel San Gabriel en el barrio de la Jurada. Con actividades para todas las edades, las manualidades infantiles y la noche parrandera cerraban el programa previsto para la jornada del viernes 29 de septiembre, mientras que una tarde con propuestas para toda la familia y una noche musical lideraban el calendario del sábado. El día principal, el domingo 1 de octubre, la presencia del payaso pepón y una divertida fiesta de la espuma dieron paso a la verbena del solajero y a los actos religiosos de la tarde, con la solemne santa misa que contó con el acompañamiento musical de la agrupación folclórica San Gabriel y la procesión acompañada por la banda de música procedente de Sardina en Santa Lucia de Tirajana. Tras el regreso al local social, el concejal de festejos, Reiko Padilla, hacía balance de la totalidad del calendario. Hemos vivido unas intensas fiestas en el barrio de la Jurada por San Gabriel, con una directiva saliente que ha hecho un magnífico pregón y una directiva entrante que ha demostrado su capacidad con el resultado que hemos vivido en estos días. Mucha participación, una participación ciudadana más viva que nunca en el barrio de la Jurada. El alcalde de Ingenio, José Fabelo, destacó la alta participación y el cambio de directiva. Este año ha sido un año un poquito diferente porque está una junta directiva saliente y el cargo renovado por parte del vecino Pedro, que ha tomado la decisión y la iniciativa de ponerse al frente de esta asociación. Una asociación que está en un momento importante. Darle las gracias a ellos porque ellos están permanentemente cubriendo esas necesidades, necesidades que los vecinos demandan. Por su parte, el nuevo presidente de la Asociación de Vecinos de la Jurada, Pedro Armas, se refirió al nivel de participación. La participación ha sido muy importante y estoy agradecido de todas las personas que de algún modo han colaborado y creo que han salido bien. Las fiestas han estado organizadas por la asociación vecinal San Gabriel, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio.